Liz Duque está con nosotros, siempre es un placer recibirla porque tiene unas cosas divinas de moda. El día de hoy te ves muy guapa Liz, vienes muy elegante. Muchas gracias, es que la ocasión amerita querida Anette, porque nos vestimos de gala, porque en verano se casa mucha gente y el día de hoy vamos a hablar justo de estas bodas que son de noche y en lugar cerrado. Ay, ¿qué hacemos? ¿Qué nos ponemos? Como dices tú, no hay clóset que alcance de repente, ¿verdad? Y tenemos que conseguir pues vestidos accesibles, ¿no? No tan caros de pronto, son impagables. Son una inversión económica y el día de hoy te traigo unas propuestas en mezclilla. Venga, vamos a verlas, me late eso. Porque justo la mezclilla está direccionada como para el vestir diario y el día de hoy la propuesta que nos trae Carlos Giovanni es justo vestidos de gran gala de mezclilla. Entonces si te quieres sentir guapa, fresca, jovial, este es el vestido perfecto, no importa la edad Anette. Y sabes que me encanta Liz, que de pronto hasta en los Oscars pasa ese error, ¿no? Que van chavitas de 16, 17 años vestidas de viejitas, todas con encajes, todas bordadas. Estos vestidos de jeans para estas chavas me gustan mucho. Eso exacto, porque justo refleja el espíritu joven que no tiene edad y nos llevan a siluetas súper favorecedoras de la silueta que son la de sirena. Exacto, el sirena siempre se ve uno así, ¿no? Con cuerpo de guitarra. Ven nomás a Marlis, ¿cómo se ve? Ay, nuestra modelo que ya saben, preciosa nuestra Marlis, ¿cómo se ve con este crop top? Que es algo que está súper en tendencia y con este efecto ilusión, porque al frente parecería que está más escotado, pero tiene una telita que lo hace más cubierto y más seguro. Muy bonito, dos piezas por si tienes una boda en la tarde en Cuernavaca, en Acapulco, en Cancún, ¿no? Se vale enseñar la pancita en la playa. ¿Cómo no? Y aparte esta tendencia del crop top nos da una frescura y un dinamismo para que puedas usar el vestido varias veces, la blusa diferente con la falda. Puedes usar esa con una falda negra y luego combinar la falda con algo blanco, o sea, no es nada más de que te lo pones una vez y ya lo tienes que regalar o hacer algo con ese vestido, ¿no? Porque pasarlo a otra generación. Exactamente. ¿No? Sino que te lo quedas. Exacto. Y lo puedes, esto, el crop top lo puedes usar hasta con unos jeans si quieres irte al antro con él, te puedes ir perfecto. Muy chula. Siguiendo con la tendencia de los crop tops y con el denim, que te quiero decir que México es uno de los países más importantes productores de mezclilla que hay en el mundo, seguimos con esta silueta de los vestidos sirena con tu crop top, pero bordado espectacular. Se ve muy, muy, muy bonito y además lleva mucho trabajo detrás, ¿no? Mi querida Liz. ¿Cómo no? Claro, el corte, todo el patronaje muy bien pensado, la silueta que se ve súper justificada con esta preciosa sirena y acentos embordados que contrasta con el denim y con el azul profundo que tiene la mezclilla. Me encantó esta novedad de los vestidos de noche, de gala, de cola, pero de mezclilla. Eso le da un toque completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Así es, perfecto para una chica joven, pero también para una anfitriona. Si la mamá es joven, también por qué no animarse, señora, usted que nos está viendo, anímese a comprar su vestido de mezclilla de gala. Qué bonito. Y aquí estamos viendo, ya enseñando más la pancita, un poquito más escotado también de atrás, en dos piezas, otra vez el denim. Así es, este vestido sería perfecto, como comentabas, para una boda en Cuernavaca, para una boda en Acapulco, porque al final el denim es algodón, Anet. Entonces, eso nos permite estar frescas porque es un material térmico. Qué bonito, diferente, las flores lo hacen, le dan todo el color que necesitan, para que no se vea plano, que no se vea como que no tiene nada más que jeans, más que denim. Tiene esos bordados, además de la flor, encima la flor tiene esos brillos. Exactamente, está totalmente cuidado hasta el último detalle. Y estos efectos también de enseñar los hombros, son lugares y puntos focales muy bonitos en la mujer. ¡Anímense! Súper sexy se ve. ¡Mira Cenicienta, qué bonita! Sí, este es uno de los colores y de las tendencias también más importantes del verano que tenemos. Perfecto para ir así como totalmente como una princesa a un evento, también con tu crop top y tu falda, completamente de muchas capas, muchos layers. ¡Qué bonito está! Me encantó. Imagínate cómo brilla de noche, ahorita con las luces del foro no se ve bien, pero entras a un lugar en la noche y eres ahora sí que el foco de atención. Este azul cielo hace que también se ilumine muchísimo las facciones y también tiene el efecto ilusión, que parecería que es la piel, pero tiene un forro que está totalmente cuidado para no enseñar nada de más. Nada de transparencia en la bubi, todo cuidadito, cuidadito y muy bonito. Exactamente. Me encanta el cinturón también, ¿no? En piedra. Completamente en su aroskis, en cristales, que hace que también estas capas tengan un movimiento y el cuerpo se ve como un reloj de arena. ¡Qué bonita, Marlis! Preciosa nuestra Marlis. Ese ya corre, llévatelo, que no te alcancen. Se lleva puesto ese, que se ve hermosa. Está muy lindo. Y obviamente los holanes y, como decías tú, el escote de los hombros, pues regresa con este vestido. Con fuerza. Esta inspiración de la silueta flamenca, que nos lleva a enseñar completamente los hombros, que es el off shoulder, o también hombros bajos, en este holán español, que también lo que decíamos, si quieres llevártelo a un desayuno, a un brunch, con unos jeans, con una falda blanca, también lo puedes hacer y hacerlo dinámico. No solo un vestido que se quede ahí atorado en el clóset, sin usar nunca más. ¡Qué bonito! Vale mucho la pena, de verdad. Las redes sociales están saliendo en pantalla. Y si no, que se comuniquen contigo, por favor, Liz, para que tengan todos los datos y los puedan conseguir. Claro que sí. Sí, te tengo dos regalos muy bonitos. ¡Ay, a ver! Dos vestidos, dos vales para dos vestidos, con un valor de 5 mil pesos. ¡Guau! A las dos primeras personas que le tomen una foto a la tele, ahorita, tómenos una foto a la tele, y que digan por Facebook que nos vieron en Tu Casa TV, y mencionen las redes sociales de Carlo Giovanni. De Carlo Giovanni, arroba Tu Casa TV oficial. Y Carlo Giovanni, Facebook. Y Liz Duke te regala estos dos vestidos con valor de 5 mil pesos. ¡Oigan, vale mucho la pena! ¡Tómenle foto! ¡Tómenle foto! ¡Foto a la pantalla! Para que nos escriban en este momento en nuestro Facebook. Las estamos esperando. Queremos consentirlas y apapacharlas siempre. Muchas gracias, Liz. A ti, querida. Un placer enorme, como siempre. Siempre. Igualmente, a mí me da mucho gusto verte y que nos traigas estas novedades y que nos instruyas de lo que está a la moda en este momento en el mundo. Gracias. A ti, querida. Ya volvemos con más.